buenos días amigos bienvenidos al canal en esta ocasión tenemos un bit led motor 2.0 el problema que nos presenta es de que el motor está inestable el están la revolución a las revoluciones están variando el problema que nos comenta el cliente es de que hace poco le reemplazaron el motor entonces reemplazaron el motor pero el cuerpo aceleración quedó desde ahí quedó variando yo creo que lo desconectaron o con el switch abierto y se descalibro entonces nos presenta cuatro códigos pero uno nada más está relacionado al cuerpo de aceleración nos dice que un bajo voltaje creo que es el código 15 529 ahorita lo checamos entonces lo que queremos hacer es borrar los códigos para hacerle la calibración del cuerpo de aceleración también es necesario darle una limpieza las dos las dos este condiciones que nos pide el escáner para poder calibrarlo es de que tenga buen voltaje la batería más de 12 voltios y que no tenga códigos almacenados ahorita lo que queremos nada más es borrar los códigos limpiarlo y hacer el procedimiento entonces vamos a hacerlo a continuación aquí lo que vamos a hacer es ya borrar los códigos están borrados los códigos va a volver a si lo volvemos a aprender el carro los códigos se vuelven a activar pero lo que queremos es que ahorita por el momento estén borrados entonces ahí está están borrados y ya nada más nos quedaría darle le vamos a dar mantenimiento al cuerpo aceleración y nos ven cerramos el switch y nos venimos de nuevo para acá a hacer el procedimiento ok amigos pues ya quitamos el cuerpo de aceleración ya lo dejamos limpio procuren usar un un spray que sea especial para cuerpos de aceleración que no no vaya a ser un carbuclín común que la especificación diga limpiador de cuerpo de aceleración porque trae diferentes solventes y puede dañar las pistas que lleva aquí el cuerpo de aceleración interna y al momento de aventar el carbuclín vean que no le caiga aquí adentro porque aquí es donde puede haber los daños entonces al momento de estarlo limpiando no lo no lo limpien así o sea traten de agarrarlo así y que vaya escurriendo hacia acá abajo entonces eso es muy importante ahí ya quedó limpio ya nada más lo que vamos a hacer es ponerlo y a calibrarlo la punta que lleva es esta es una punta que se llama brixtol o triple cuadro y es esta m8 ok amigos pues ya quedó ya lo armamos la egr por ahí vimos que trae una una manguera desconectada por eso nos estaba marcando algún código ahí se ve donde trae el hueco sin conectar entonces bueno ese código lo va a seguir trayendo presente pero vamos a proceder a calibrar el cuerpo de aceleración ok entonces ya estamos acá de este lado de nuevo y nos vamos a meter en el motor se supone que están los códigos borrados va a volver a aprender porque están permanentes los del sensor de oxígeno pero tenemos que borrarlos para que nos permita calibrar nos vamos a meter en el motor vamos a esperar y vamos a a buscar aquí nos dan estas opciones vamos a buscar la opción de ajustes básicos nos vamos a meter nos va a decir vamos a es un procedimiento muy rápido vamos a poner el código 060 nos vamos a mover así estaba bien lo vamos a poner en el ok ahí está adaptación run nada más esperamos que diga ok adaptación ok con eso se supone que quedó el trámite o el ajuste básico realizado vamos a ver ok vamos a salir del a cerrar el switch vamos a abrirlo vamos a salirnos del escáner nos volvemos a que quedamos en motor vamos a echarlo a andar está frío el motor vamos a esperar unos momentos a que bajen un poquito las revoluciones vamos a acelerar ok pues ya no se acelera está un poquito acelerado pero ya no está variando ahí ya agarró temperatura y ya empieza a estabilizarse ya está en 900 tal vez vamos a pausar un poco aquí nos metimos a la línea de datos aquí estamos viendo las rpm están en 800 aproximadamente entonces está bien el check engine vuelve a aprender por los sensores de oxígeno pero bueno tenemos que borrarlos ya para calibrar el cuerpo ya se calibró ya no está inestable llegó variando un poquito ya se se calibró y están estables las revoluciones vamos a ver algunos datos más pero bueno entonces a lo que vino el cliente ya quedó solucionado ok amigos pues espero que les haya servido este tipo para la calibración del cuerpo de aceleración del jetta un saludo compártanlo suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo adiós